como están mis amigos amantes de la tecnología una vez más con ustedes les saluda luis y sean bienvenidos a este su canal el día de hoy les vengo a hablar les vengo a recomendar este optimizador que fue creado especialmente para la plataforma de windows y que en este último año en este último mes para ser exactos ha sufrido una actualización por eso lo vengo a recomendar estamos hablando de win optimizer en su versión 2019 podemos ver que nos ofrece la versión completa gratuitamente eso es lo que a mí me encanta me gusta cuáles son los requisitos simplemente cualquier computadora que tenga instalado el sistema operativo de windows acá podemos ver que nos dice que es compatible con windows 10 el windows 8 y el windows 7 así que nosotros vamos a aprovechar al máximo este software y vamos a ver cómo puede de alguna otra forma dejar más rápido nuestra pc o nuestras laptops si lo que vamos a hacer es darle donde dice descargar o uso gratuito le vamos a dar y en la parte inferior izquierda se nos va a descargar el instalador y muy bien amigos como podemos apreciar tenemos acá el instalador en el escritorio vamos a darle clic derecho y vamos a darle donde dice ejecutar como administrador como de costumbre esto es una instalación convencional vamos a darle donde dice aceptar y proceder vamos a darle donde dice siguiente y el proceso lo tenemos acá es demasiado rápido para aquellas personas que buscan un programa ligero y potente y muy bien acá vamos a darle donde dice finalizar vamos a dejar todo como está y muy bien podemos apreciar en pantalla que nos sale este cuadro de diálogo donde nos está mencionando que debemos introducir una dirección de correo electrónico puede ser hotmail o puede ser gmail no hay ningún problema pero tiene que ser válido nosotros vamos a registrar no para después poder validar a través de nuestro correo esta cuenta y así obtener la versión gratuita completa y muy bien amigos como podemos apreciar hasta acá nosotros hemos validado nuestra cuenta de correo gmail o hotmail si nosotros hemos solicitado la contraseña he notado un pequeño error en este asunto de solicitar la contraseña es que a la primera vez que tú solicitas la contraseña para activar el programa no te llega nada como podemos apreciar acá en mi correo electrónico lo he solicitado pero no me ha llegado nada no hay que preocuparse si podemos apreciar acá donde dice olvide la contraseña le vamos a dar clic te pregunta si el correo electrónico es el mismo le dices que si iba donde dice reiniciar la contraseña si fuera el caso que no te llega a la primera estamos de acuerdo y le vas a dar donde dice siguiente luego de ello te vas a fijar en tu correo electrónico y podemos apreciar que nos llegó la petición para un cambio de contraseña por decirlo así lo tenemos acá lo único que tenemos que hacer es darle acá donde dice cambiar contraseña tal vez en tu caso fuera poner contraseña nada más si acá nosotros inventamos una contraseña la que nosotros queramos acá volvemos a validar la contraseña de manera muy rápida y vamos a darle donde dice seleccionar contraseña y le vamos a dar donde dice siguiente y nosotros vamos a ir hasta acá la contraseña que nosotros hemos puesto en esa parte donde estábamos haciéndolo van a volver a repetir la contraseña de manera rápida y vamos a darle donde dice activar y podemos apreciar que tenemos la activación correcta para poder utilizar este programa sin ningún problema entonces vamos a hacerla ahí y muy bien amigos una vez que tenemos el programa instalado en su versión completa win optimizer 2019 vamos a proceder a poder ver algunos apartados y también poder darle el mantenimiento correspondiente a nuestra pc antes de ello recordarles de que la dirección de esta página va a estar en la descripción del vídeo para que ustedes puedan llegar directamente hasta la página y así poder descargar este programa muy bueno podemos ver que acá tiene varios apartados nosotros vamos a utilizar en este momento el mantenimiento con un clic podemos ver que acá tiene varias configuraciones que animo a que ustedes puedan mirar de manera detenida si podemos ver que acá en esta opción tenemos todas las opciones para poder personalizar de manera muy personal cada parte de nuestra pc o el laptop si nosotros vamos hasta acá y vamos a optimizar con un solo clic es lo que vamos a hacer podemos ver que comienza a llevarse a cabo todo este proceso si vamos a esperar un momento nada más y podemos apreciar en pantalla de que terminó el análisis y lógicamente la optimización correspondiente con un solo clic podemos apreciar que hizo varios arreglos prácticamente al sistema operativo hay que recordar también de que este programa yo ya le he pasado varias veces en mi pc para poder probarlo lógicamente si como les había mencionado tiene varios apartados que ustedes deben de mirar de manera detenida para sacarle el máximo provecho a este software de optimización y muy bien amigos sin más que decirles yo les dejo el programa para que ustedes lo puedan probar y les voy a animar a que puedan dejar sus comentarios y puedan apoyar este vídeo con un like y lógicamente invitarte a que te pueda suscribir para que puedas estar atento a cada vídeo que estoy subiendo de manera semanal y quiero poner una meta de likes a este vídeo que le voy a poner una meta de 200 likes si entonces yo sé que nosotros podemos les animo a que puedan apoyar esta causa y muy bien y sin más que decirles hasta la próxima semana y que dios los bendiga